Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal Han y yo os damos la bienvenida Hoy os traigo un haul de sein de decoración, de organización un poco para toda la casa Y os lo quería enseñar que me hace muchísima ilusión Así que bueno, empezamos, os voy a enseñar Me he cogido un kit básico de botiquín que parece una tontería pero la verdad es que va muy bien porque estas cosas que las metes en el coche y tienen, pues bueno, tienen aquí de todo Han, por favor, es ese hocico Tiene diferentes tipos de... Mira, tiene un cabestrillo para poder ponértelo en caso de que tengas que inmovilizar un brazo Tiene como unos sobrecitos que son para las picaduras, creo Es como... Ah, no, sí, es para las picaduras de insectos Son estos, es para calmar el picor en caso de que te pique, pues alguna avispa o algún mosquito o cualquier cosa Tiene, bueno, tiene para hacer estos niquetes Lleva unas pinzas Lleva unas pinzas Lleva un silbato Que yo que sé, que te estoy haciendo con el coche Pfff, puedes pitar Lleva un montón de imperdibles Bueno, lleva... De verdad que es súper completo Lleva también otros para draco así en color amarillo Lleva tiritas de diferentes tamaños Y por aquí, por el otro lado lo mismo Lleva vendas de diferentes grosores Lleva una manta térmica de estas que son plateadas Palitos de estos de cotonetes También, pues que para poner algún tipo de medicamento o para curar algo, pues va muy bien Para los oídos no, pero para eso sí Y oye, esto te lo guardas en el coche Y dentro, además, tiene aquí un compartimento que le podéis meter cosas Yo en mi caso, ahora que estoy embarazada y siempre tengo ardores Aquí tiene unos bolsillitos Y te puedes meter, pues, un ibuprofeno Te puedes meter unos cuantos tampones Te puedes meter paracetamol Te puedes meter algunas cosillas Y oye, te lo metes aquí dentro Lo guardas todo bien Y para una emergencia Ya sabes que tienes el botiquín siempre en el coche Le puedes luego añadir lo que tú quieras Si quieres añadirle Yo le añado de botecitos de suero fisiológico también Y los meto dentro para limpiar heridas y demás En fin, que es una pasada A ver, mira He cogido esto Que es una lunita Que yo ya tenía una hace tiempo Pero era más grande Y yo he cogido una, pues, más chiquitita Es súper bonita Súper preciosa Me encanta Y nada, esto se pone Que no sé cómo se pone Una aquí, así Y mira qué preciosa Bonita Súper, súper preciosa Me encanta Y luego, nada Se apaga y ya está Y bueno, esto es una lunita Que como decoración Puede quedar súper mona en cualquier sitio Tiene pilas pequeñas Y ya está Luego me he cogido esta bandeja Que es una Han, eso no es una pelota Ya la he tirado por ahí rodando No Es una bandeja Que yo pensaba Digo, uy, cuando me llegó Se me romperá Pero es flexible Mola un gollón Es de Es como si fuera mármol Simula mármol Y se supone que es para poner Pues el jabón de manos Y el jabón de limpieza Y bueno, no sé dónde la voy a poner La verdad Pero es súper bonita Me ha encantado Y luego esto Que esto es Esto es para poner las joyitas Para poner aquí Pues los Las pulseras O los anillos O sea, cuando te vas a dormir Te lo puedes dejar en la mesilla Y los dejas encima ¿Veis? Y es súper bonita Porque aquí puedes dejar Pues yo qué sé Los pendientes Te los quitas Tengo en el cuarto de baño Una Y había pensado En cambiármela Lo que pasa es que Bueno, es más pequeñita De lo que yo me imaginaba Pero bueno, no pasa nada Lo utilizaré igual Y por último De cosas que os puedo enseñar aquí Os quería enseñar Este humedificador Que es como Un humedificador Es súper pequeñito Pero me parece súper mono Y bueno, voy a probarlo Y bueno, voy a probarlo Y a ver qué tal Pero yo os digo Es un humedificador Así pequeñito Porque lo uso Sobre todo El humedificador Me gusta mucho Utilizarlo cuando los niños Están malitos Y tienen mocos Les gusta mucho jugar Ponen muñequitos por encima Hacen como que es un volcán Entonces me viene súper bien Porque yo se lo pongo A modo de juego Entonces ellos juegan Interactúan con los buguetes Y a la vez Pues se están metiendo El vapor de agua Que les ayuda a Mojón A diluir el moco Y a expulsarlo Entonces lo cogí adrede Y dije, mira, perfecto Luego para las sillas He cogido estas Que son unos protectores Que son en color negro igual Y lo he cogido Porque sobre todo Para las sillas de los peques Creo que viene muy bien Tener este protector Ya que si se mancha Puedes lavarlo perfectamente Y no se te va a manchar la silla Mira cómo queda Queda súper bien No parece que tenga nada Y es fenomenal Porque sí, como os digo Sobre todo las sillas de los peques A veces pues es típico Que cae algo de comida O cae cualquier cosa Y con esta funda protectora Pues te evitas que se manche Mira, luego me he cogido Esta papelera Que es una papelera Normal y corriente Para mi habitación Porque muchas veces Cuando acabo de trabajar Con las velas Los incursos Los dejo todo por ahí tirado Entonces tener una papelerita Me va a ir muy bien Para poder tirar las cositas Además cosas que no son orgánicas Por supuesto Y te viene con unas patitas Que las voy a montar ahora Y os la voy a enseñar Cómo queda Mira qué bonita queda Es preciosa Y aquí apretas Se abre Y puedes tirar lo que quieras dentro Y luego lo cierras Y ya está A ver, esto se quita Sí Pues si queréis ponerle una bolsa Para luego poder quitarla mejor Te viene con esto Para que puedas meterla por dentro Tú metes la bolsita Luego colocas esto Cierras Y encajas Y ya la tienes para utilizar Para lo que quieras Hay diferentes tamaños Esta mola muy bien Yo me cogí la mediana Porque creo que es una estatura perfecta Para poder utilizarla yo En mi espacio Para el comedor Me he cogido esta cesta Que es súper mega preciosa Y quería cambiar un poquito La decoración de la mesa Entonces lo que voy a hacer Es poner este Aquí Y esto aquí Y lo quería poner así Me sé la regla del 3 Entonces me faltaría Un artículo más Que no sé qué poner La verdad creo que voy a poner Quizás en esta parte Unos poquitos de libros Que es súper bonito Rústico Y es que esta es Espectacular De precioso Podría dejarla así sin nada Pero creo que la vela Me gusta Luego me he cogido Este pack de 3 bolsas Que son bolsas organizadoras De sobre todo Armarios Para ropa Mantas Etcétera Y bueno a mí me viene súper bien Porque en el nuevo canapé No estamos utilizando cajas Porque bueno Las cajas pesan muchísimo Además No se amoldan tan bien Como en las bolsas Y ahora de hecho veréis Porque tengo un montón de ropa Que metí debajo del canapé Y tengo que organizar Y veréis la diferencia Luego me he cogido Dos paquetitos que veis aquí Que son todo Cajas organizadoras Me he cogido dos packs Iguales Este es un pack Muchísimo más grande Que vienen 24 Y me lo he cogido Para poder meter por aquí La pasta Los espaguetis Me he cogido Uno que vinieran Dos de espaguetis Porque a mí me gusta Diferenciar la pasta Por ejemplo Del tallarín Del espagueti Y luego también me gustan Los espaguetis integrales Es que tengo yo muchas Muchas cosas Entonces pues me he cogido Varias diferentes Con diferentes alturas Y diferentes tamaños Como veis Estas son así Estas son más chiquititas Y pues para aquí Para guardar Pues otras cositas O galletitas O otro tipo de cosas Ahora de hecho Voy a cambiar esto Que quiero que lo veáis Como queda Ahora esto está así Que así no me gusta A nada La verdad Que quedaba bastante feo Voy a cambiarlo todo Para que veáis la diferencia Como quedaría En las espaguetis Menuda diferencia Te da súper guay Así queda genial Encima además Te viene con estas segatinas Y con un boli Que tú puedes poner Pues yo no he puesto los nombres Porque se ve a simple vista Pero he puesto el tiempo de cocción En cada uno Pues 7 minutos 9 11 Cada cosita Y como tengo muchísimos más de repuesto Que me han quedado Un montón de botecitos Lo que haré será Por ejemplo Ahora que tengo poquitos de estos Pues igual cuando compre un bote nuevo Lo cambio Lo pongo en otro Y este lo guardo Para cuando quede menos Iré cambiando los botes Mira Me he cogido también Tres bandejas de corte Porque tenía una de madera Pero bueno Me apetecía cambiar Y me he cogido esta Con tres tamaños diferentes Porque a veces Que me apetece cortar algo O esto Voy a cocinar solamente para mí Y no me hace falta Sacar el maderón grande Entonces he cogido tres Que es de plástico No sé lo que durará No sé cómo será La durabilidad No sé si las habéis probado Que os parecen Son tres tamaños Son dos y tres Son dos y tres Son dos Son tres Son tres Son tres ¿Sabe que está bien, no? Ah, medio, medio, medio Oye, pues que vale, ¿no? Ya no, está mal Mola, me encanta